Tu opinión sí cuenta, yo opino y cambio. El Ministerio de Educación Nacional nos otorgó tres acreditaciones de alta calidad para los programas, mercado y publicidad, negocios internacionales e ingeniería de sistemas. Con este logro se beneficiaron miles de estudiantes y graduados de nuestra institución, que estarán mejor posicionados en el entorno laboral y profesional. Tú haces parte de este proceso de autoevaluación, por eso opina y gánate un iPad. Comenta debajo de este video tu propuesta de cambio. Cuéntanos, ¿qué te gustaría mejorar del Poli y sé uno de los finalistas? Gracias a ti, estamos mejorando para brindarte un mejor campus. Politécnico Gran Colombiano, miembro de la Red Ilumno.